En el 2012, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana iniciará un programa piloto para ofrecer a la ciudadanía agua purificada apta para beber. El DIF Tijuana entregó 3.000 canastas navideñas al sector más vulnerable de la ciudad. La soprano tijuanense Mónica Ábrego presentó su primer disco, Alma Mía. Vamos con las noticias. Los índices de delincuencia en diciembre se incrementan hasta un 16 por ciento. Por ello, autoridades de seguridad pública realizan operativos especiales para lograr disminuir los hechos delictivos en la ciudad. Jorge Fregoso, reportero. Son operativos especiales de las distintas corporaciones policíacas del Estado. A las 5 y 10, hacia el siglo XXI se admiten. A las 5 y 10, hacia el siglo XXI se admiten. Recorren diferentes colonias del municipio en busca de personas sospechosas. Además, ingresan en centros comerciales donde los robos y asaltos se incrementan durante la temporada. En unos minutos, tan solo en Tijuana, se reportaron los asaltos. Uno, en un centro comercial, donde sujetos armados asaltaron una joyería y huyeron en un taxi libre. El segundo, un robo a un repartidor de gas, que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello, que ocasionó que perdiera el control de la unidad, impactándose en dos vehículos y una casa habitación. A la ruego llegamos y encontramos a una persona que trabaja en una compañía de gas, atrapado dentro de sus vehículos, ya que chocó contra una casa y con un impacto de bala en cuello. Aseguran las autoridades que en estas fechas los delitos del fuero común se incrementan hasta en un 16%. Los delitos patrimoniales son los que más han pegado en esta zona, el robo a inaldos, el robo a las personas que están en los comercios, el robo a comercios también, el robo domiciliario. Esos son los delitos, básicamente, que más incrementan. Por ello, se ponen en marcha operativos coordinados entre las distintas corporaciones policiacas. El 2010 comparado con el 2009, a como se tuvo el comportamiento, afortunadamente hay una responsabilidad social de todas las familias tijuanases y bajacalifornianas en lo general. Se redujeron los accidentes vehiculares en un 30% el año pasado. Y nosotros esperamos que en esta fecha de sembrine de año nuevo también tengamos una reducción. La intención, salvaguardar a la ciudadanía en su integridad, pero sobre todo evitar que se vean afectados en sus viviendas y su patrimonio. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veintia, Jorge Fregoso, en síntesis. La Procuraduría de Justicia del Estado ha dado a conocer cifras de muertes violentas que se registraron en Tijuana. En lo que va del año, se han presentado 467 muertes violentas, mientras que en 2010 se tiene reporte de 820 casos. Tan solo durante el mes de diciembre de este 2011 se lleva una cifra de 20 personas asesinadas, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cantidad alcanzó 66 muertes. Las estadísticas a nivel global han disminuido de manera importante, aunque se continúan presentando casos aislados, la mayoría con relación a narcomenudeo. Este jueves, el Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrés, declaró que las acciones principales de la corporación para 2012 se enfocarán en disminuir los delitos de alto impacto en la zona costa y ciudadanizar el nuevo sistema de justicia que se aplique en Mexicali, es decir, informar a los residentes de Baja California sobre su función y ventajas que tiene sobre el sistema tradicional. Yo creo que no es posible enfocar baterías al sistema de justicia porque ni son los fiscales, ni son los jueces, ni tampoco los defensores de oficio los responsables de la incidencia delictiva. Creo que es importante este foro para precisar que el sistema de justicia no tiene nada que ver con la incidencia delictiva. Tenemos que fortalecer la prevención. Sobre el incremento de 26% en la incidencia de robos en Mexicali que planteó el miércoles el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Procurador aseguró que en general la incidencia delictiva en Baja California se ha disminuido en un 49%. Independientemente de que tuvimos una alza que se reconoce en todo el año con esta connotación. Y por otro lado, aún también en materia de robos vemos por primera vez ya una tendencia que en alguna manera está viéndose hasta un 54%. Esto lo vio y lo detectó y lo testificó Canaco, propiamente las tiendas Oxxo departamental. José Luis Rodríguez Mijares, de 33 años de edad, fue identificado como uno de los dos asaltantes que atacaron con un arma de fuego un vendedor de gas que resultó lesionado durante el forcejeo, esto en la calle Peruanos del Infonavit Latinos en Tijuana, durante la mañana de hoy jueves. Luego de un operativo, los agentes municipales arrestaron a Rodríguez Mijares sobre el cañón Rosaura Castellanos de la colonia Reforma, muy cerca del lugar del ataque. Testigos del asalto lo identificaron plenamente. El otro cómplice sigue profundo. La Secretaría de Seguridad Pública de Ensenada, junto con elementos de la Policía Ministerial, estarán al pendiente en las colonias de la ciudad de los pistolas bravas, que son aquellas personas que detonan armas de fuego durante la noche de Navidad y Año Nuevo. Personas que indiscutiblemente quisieran hacer detonaciones, pues que se abstengan porque vamos a trabajar en coordinación con la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Propiamente lo que viene siendo la Agencia Federal de Investigaciones o la Policía Ministerial Federal, ellos se encargan de hacer sus operativos también y van tendientes a eso, a inhibir y a detener a las personas que se encuentran en posesión de algún arma de fuego. El hecho de tronar los cohetes está prohibido. Se permite que lo hagan con cohetes moderados, hay cohetes que son muy, muy, muy grandes y que pueden ocasionar incendios. Entonces, sí le recomendamos a la gente que si va a utilizar pirotecnia o juegos artificiales, pues que lo hagan en una zona donde no van a provocar algún incendio. Ensenada, conocida como la Cenicienta del Pacífico, ubicada a 112 kilómetros al sur de la frontera internacional con San Isidro, es el destino ideal para disfrutar de una amplia variedad de eventos, ya que por la variedad de climas la hacen un lugar adecuado para la práctica del surf en sus playas, acampar en montañas o desiertos. No te puedes perder la tan reconocida cocina Bajamed, una fusión de ingredientes regionales y mediterráneos, o probar los tradicionales tacos de pescado y camarón. También disfruta de un relajante recorrido en lancha por la bahía. Asimismo, podrás admirar un gran espectáculo que son los geysers marinos más grandes del mundo. En el Valle de Guadalupe se cuenta con más de 70 bodegas de vinos con los viñedos más importantes de México y representan el 90% de la producción nacional. Ensenada, fácilmente, a todos los gustos y presupuestos. Ensenada, vívela. México, www.visitmexico.com Una pausa, regresamos. La Secretaría de Turismo del Estado te invita a que disfrutes grandes descuentos en hoteles, ranchos y restaurantes desde hoy y hasta fin de año. Aprovecha fines de semana y vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Baja California en oferta. Consulta www.descubrebajacalifornia.com Que B.C. nos una. Benito Rojas López, me dedico a la soldadura. De repente me salieron las llagas, me dio vueltas en el estómago y vomité sangre. Después me enteré del Seguro Popular y fui al chequeo porque me faltaban dos bolsitas de sangre. Me lo pusieron y me está ayudando bastante. Que B.C. nos una con la consulta segura. Gobierno del Estado, Gobierno Federal. Cuando Luis se fue por primera vez de campamento no queríamos separarnos de él. Pensábamos que se nos iba a ser eterno. Pero el tiempo se fue rapidísimo. Nos platicaba todo lo que hacía. Mensajeábamos y hasta chateábamos. Con Plantel 100 300 te damos el doble. Ahora llévate 600 minutos. Incluye equipo gratis. Todo por 349 pesos al mes. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Telce! Charlie's Grill en Bodega de Santo Tomás. Charlie's Grill. No es la mejor hamburguesa de Ensenada. Es la mejor hamburguesa de Baja California. Chef Aquiles Chávez. Conoce los cinco pasos para tener buena salud. Uno, tomar agua. Bebe por lo menos dos litros de agua al día. Dos, actívate. Haz ejercicio diariamente. Te hará sentir bien y tendrás más energía. Tres, aliméntate sanamente. Incluye frutas o verduras en todas tus comidas y evita la chatarra. Cuatro, mídete. Acude a tu centro de salud periódicamente para que te revisen. Es gratis. Cinco, comparte. Jugar o hacer ejercicio acompañado es más divertido. Recuerda que la prevención es salud. De regreso en síntesis, el servicio de agua potable en Tijuana y playas de Rosarito está garantizado al menos por una década más. Pero la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana anunció nuevos proyectos para el próximo año. En conferencia de prensa manifestaron la intención de ofrecer también el agua purificada a los ciudadanos. José Ibarra nos tiene este reporte. La puesta en marcha del sistema metropolitano florido Popotla y el desarrollo de diferentes obras de infraestructura durante 2011 garantizan el servicio de agua potable en Tijuana y Rosarito por lo menos durante los próximos 10 años. Con todo eso tenemos que ya está lista la infraestructura para los próximos 10 años con la gente que se venga. Y cuando digo lista, la infraestructura ya está puesta. Ya no tenemos que hacer esa gran obra de infraestructura para los próximos 10 años. Ya está, ya estamos esperando nomás los clientes que nos lleguen. Ya está listo el cascarón, ya nomás faltan los clientes que nos lleguen. Y yo creo que esa planeación es sin precedentes a nivel nacional. Las obras se debieron a la reestructuración de la deuda de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que permitió un ahorro de 15 millones de pesos en 2011, así como el recorte de gastos operativos y la disminución de plazas. Nuestro personal, si se fija, del 2011 al 2012 va a disminuir. Son las plazas que estamos disminuyendo. Y los sueldos totales van a disminuir. O sea, nosotros estamos bajando los sueldos. Yo creo que somos, no sé, de las pocas dependencias de gobierno federal, estatal o municipal, que estamos haciendo eso, que ya lo hicimos, pues, este 2011. Y en el 2012 ya vamos a recibir los frutos de eso. En conferencia de prensa, el director de la CES adelantó uno de los proyectos más ambiciosos para 2012, vanguardista a nivel nacional. Se trata de un programa piloto en la zona de Valle de las Palmas, donde se ofrecerá agua purificada para beber a través de las tuberías a los ciudadanos, como en Estados Unidos. Pero existen zonas, como Valle de las Palmas, donde ya tenemos tanques de acero vitrificado. El acero vitrificado es un tanque especial para agua de beber. No le pasa nada. Por lo tanto, allí en Valle de las Palmas vamos a hacer un proyecto piloto para que la gente que esté ahí garantizarles el servicio de agua para beber. Asimismo, adelantó el director de la Paraestatal que el próximo año la CES modificará su estructura de operación y se dividirá en siete zonas o delegaciones, con la capacidad para ejercer funciones de manera descentralizada, con la intención de mejorar el servicio a los usuarios. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra. En síntesis. La Secretaría de Salud en Baja California inauguró al este de Tijuana, en la colonia El Niño, un centro de salud funcional y moderno que atiende a los residentes de la zona. Este sitio tiene sala de espera, dos consultorios y un área especial para la atención dental. Este centro de salud formará parte del circuito de cuidado médico, donde se busca acercar a los ciudadanos los servicios de salud. La inversión fue de un millón doscientos cincuenta mil pesos y este sitio operará las 24 horas, los 365 días del año. Estamos cubriendo una cadena de servicios de salud que estén de media hora a media hora cada uno de ellos para que no tengamos ningún problema y poderlo referir. Uno al Hospital General Tecate que ya fue terminado y otros al Hospital General y próximamente a dos hospitales que estamos construyendo en aquel lado. La mayoría de los conductores del transporte público en Tijuana no cuentan con ningún servicio de salud o prestación médica. Son más de 20 mil choferes que circulan por las calles de la ciudad con diversos padecimientos. Las autoridades de salud buscan... la mitad y